y estamos de vuelta en esta cosa excepcional que me van a matar a mí en canal 10 televisión pero bueno como estamos aquí si me pasa algo ustedes se enterarán no tenemos 10 minutos 15 minutos 10 15 minutillos más para continuar hablando sobre los 100 días de gobierno de bermúdez junto a evelina alonso etcétera etcétera y para dar las cascaras de plátano los rastrillazos y los aguacates de oro nuestras alabanzas aquí en la tertulia de canal 10 televisión estamos con antolín buenos jorge del pnc en el cabildo insular de tenerife con matilde sambudio de ciudadanos en la capital de la isla y con saída gonzález portavoz del partido popular en el cabildo insular de esta de esta isla bueno estamos en modo evelina alonso expulsión si expulsión no adscrita no adscrita quienes tránfuga quien no vamos a cerrar el tema que conclusión vamos a darle cada uno desde su partido a nuestros telespectadores sobre este asunto que abordaremos la semana que viene antes de irnos a las cascaras y los aguacates vale voy a empezar por antolín venga ahora por el otro lado yo bueno yo lo que quiero transmitir es que yo creo que la los que estamos en política y la sociedad yo se abogo porque esa ley de telefugismo que el partido socialista de por eso el que haga promovió y yo creo que con acierto todos los partidos políticos aprobaron y que hoy en día el primero que ha pedido que ya no tiene sentido ha sido partido socialista porque le ha interesado para ciertos pactos yo creo que eso debería reforzarse y actualizarse yo creo que se debe un respeto a los ciudadanos y en concreto con el tema de la isla y alonso yo creo que ya por desgracia esta esta legislatura ya viene bichada viene bichada anteriormente por los por el propio partido el partido en la propia institución y en el cabildo yo creo que un error no se corrige con otro error yo creo que ayudar a trabajar al jurista y está el secretario que será capaz de dictar lo que tenga que dictaminar y tendrá que decidir cuál es la salida legal y evelyn pero siempre que sea la mejor salida para santa cruz y su ciudadanía porque lo que necesita santa cruz ahora es estabilidad necesita unidad de todos los partidos porque la situación humanitaria social y económica del pueblo de santa cruz yo que soy chicharrero de nacimiento y que conozco mucha gente santa cruz es muy dura y lo que viene todavía va a ser más entonces dejémonos ya de intereses personales partidistas y trabajemos todos por el bien de la sociedad es lo que es lo que requiere esta situación y ya el secretario y los judíos determinarán y si alguien tiene que dejar su cara pero dejará y seguirá como concejal y con lo que pueda hacer los derechos que tiene yo es lo que creo que debemos trabajar y dejar de llenar los titulares y distraer a la gente con cosas que tampoco le interesan hay que decirle cómo va a trabajar cómo va a tener su educación su sanidad su comida eso es lo que hay que decir a la ciudadanía como se evitan las colas del hambre que ya hemos visto eso lo que interesa realmente la ciudadanía lo otro sobra a mí me parece una una humillación tremenda e innecesaria para los ciudadanos que están en una situación difícil y eso hay que hacérselo mirar pero yo creo que ahí les doy yo a todos los partidos no a uno en concreto yo te ayudo a todos es innecesario ver esa imagen que hemos visto no hay que humillar a nadie porque esté pasándolo mal económicamente matilde como como sancamos espérate te dejo para el final para que hable saida y si hagas tú o no si venga saida vamos a ver en el caso de bueno esto vuelvo a repetir lo mismo esto viene de atrás ahora mismo hay una sentencia que determina o puede determinar que por parte del secretario tenga que dejar las áreas que ahora mismo está gestionando y la gestiona sin cobrar ningún euro ya sólo está cobrando dietas y demás independientemente porque claro aquí se ha producido una situación diferente dependiendo el momento en el que en el que se ha encontrado ciudadanos como partido entonces donde antiguamente decía que no ahora dice que sí y la situación es complicada y al final lo que está complicando una realidad que se está viviendo en el ayuntamiento de santa cruz de tenerife pero no en el ayuntamiento propiamente sino para los para los vecinos donde dije digo a diego también eso lo aplicamos en todos pero al fin y al cabo eso es criterio de los partidos donde antes estaban unos luego están otros los cambios que al final yo creo que también en política el ser persona es importante entonces al final lo que te queda es lo que te vas por la noche cuando cuando te vas a dormir y la conciencia como la tienes cuando está limpia porque al final al final al final todos somos personas en un momento dado puedes estar muy profundamente enfadado por las circunstancias que están pasando pero la realidad es que al final jurídicamente las cosas se solucionarán independientemente de que ahora el secretario pueda quitarle las áreas y luego judicialmente lleguen las medidas judiciales y las vuelva a asumir independientemente que las cobro que no pero al final lo que los políticos como tal cuando tenemos intereses y lo que nos interesa es la mejor la mejora de las situaciones de los vecinos pues al final eso es lo que tenemos que hacer hacer que las cosas sean lo mejor para los vecinos matilde bueno la semana que viene vamos a hablar de esto otra vez seguro si yo no les propongo el tema me lo van a sacar así que con respecto a lo que estaba comentando antolín que yo creo que ahí coincidimos pero lo que pasa es que los tiempos si son importantes no es cierto que hay mucha decepción por parte de los ciudadanos y que todas estas cuestiones que estamos aquí debatiendo tampoco ayudan a que haya una confianza que estamos en un momento muy delicado que estamos en una crisis sanitaria sin precedentes que el 2021 va a ser duro y vienen curvas y que tendríamos que estar todos trabajando de la mano pero precisamente es coalición canaria el que sin absolutamente ningún tipo de pudor y en pleno confinamiento de la prior crisis de la historia del mundo no únicamente de canarias o del mundo junto con el partido popular se puso a por zoom a pactar una moción de censura entonces estamos hablando es decir hablamos que haya consenso cuando conviene o realmente sí que tenemos que poner por delante a las personas en los momentos que nos interesan o cómo va lo que se tenía que haber hecho era haber apoyado y haber estado ahí y no haber estado con las reuniones desde el mes de marzo cuando dimite el señor lazcano mientras el partido socialista y ciudadanos estaba trabajando nosotros lo único que pedimos y lo único que exigimos es el cumplimiento de la ley es decir el ayuntamiento de santa cruz no puede quedar al margen de lo que se establece legalmente ya se pidió ayer de hecho se presentó un escrito en el que se exige que de la misma manera que no percibe retribuciones de la misma manera no tiene que tener cargos y luego ya el camino judicial y el camino promedio mental se verá pero la situación de ella hoy que era muy distinta a la mía la de ella hoy porque yo nunca fui una escrita no no fui declarada transfuga es muy diferente entonces pensando tu aguacate matilde acabaste con esto vale que tú sabes que vamos a volver a hablar de ello y vas a apuntar algo que la moción de censura gestionada por colección canaria pnc compartió popular y abelín alonso los responsables de que se haya producido ha sido la anterior alcaldesa y ciudadano que han que han sido han sido han sido que analicen canalicen si quieren mejorar y la nueva política sea efectiva que analicen que han hecho para que su compañero y diera cabida y diera cabida a la moción que viene porque se puede asegurar que en colección canaria pnc el tema del ayuntamiento de la cruz hasta el 2023 estábamos ya en modo oposición 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 el único culpable ha sido el antiguo equipo de gobiernos en la asunción de poder porque yo estaba en las reuniones y había una participación y una colaboración es muy interesante pero me van a matar no puedo coger otro bloque más porque si no ya trastoco toda la emisión de canal 10 televisión y me voy yo a la calle y como que no vale yo no puedo ir a ningún pleno a cobrar nada a ver señores aguacate saben ustedes que aquí siempre damos una alabanza y un rastrillazo 30 segundos para cada cosa de cada uno vale y no tiene que replicar ni nada aquí lo larga ni punto pelota vale que si no no me da tiempo zayda que estamos viendo el rastrillazo cáscara de plátano quien se cae cuando pisa esa cáscara de plátano esta semana al gobierno del estado a pablo iglesias y pedro sánchez donde bueno pues han presentado han presentado los propuestos generales del estado para el 2021 con uno uno una una subida de impuestos de más de 9 mil millones donde la mitad y queda totalmente acreditado no es que ya me lo inventé sino que ya personas que hablan de esto bueno pues se sube los impuestos a las clases medias y a las clases bajas con lo cual esa venta de humo que estaban diciendo que eran a los ricos que los ricos para ellos está claro que son las clases medias y bajas bueno pues que esa subida de impuestos para pagar sus políticas que nos están llevando a un fracaso y además desde europa ya se lo están diciendo pues yo creo que esa es la cáscara de plátano porque lo vamos a sufrir el día del 10 alazo lo vamos a pagar todos todos no tiene habría que hablar algún día de lo de los impuestos indirectos que son muy injustos con muchas con muchas personas y perfecto rastrillazo ostión perdóname la palabra perdónenme la palabra y aquí le damos un aguacate de oro el aguacate de oro va para hacerlo ya lo voy a personalizar esta vez aunque se podría personalizar en muchas personas pero bueno áfrica fuentes que es la el otro día estuvo en una entrevista en mírame áfrica fuentes bueno es la cabeza visible de una ong asociación de vecinos garcía escámez que se está bueno pues trabajando muy duramente para darle de comer en la capital de santa cruz de tenerife una una mujer extraordinaria que se ocupa cada día de que aquellas personas que lo necesitan independientemente de que vengan derivada del ayuntamiento o de otras partes de la isla sin derivación tengan algo que llevar a sus mesas y bueno pues esas colas del hambre que ella manifiesta que cada día son más grandes y que de alguna manera todas las administraciones tenemos que colaborar para que no sean solamente personas como ellas las que tengan que sacar de la necesidad a estas personas en realidad está supliendo ahí el papel que deberían de jugar las administraciones que por eso pagamos impuestos verdad saida muchas gracias la semana que viene nos vemos en el norte gracias matilde quien a quien le pones una cáscara de plátano delante para que se meta un resbalón no una fractura ni nada un resbalón de momento no bueno pues mi cáscara y mi resbalo de semana como no puede ser de otra manera es por la aplicación que hay en el ayuntamiento de santa cruz de lo que se establece en las normas es decir no no se puede seguir mirando a otro lado de hecho a día de hoy ya se tenía que haber tomado las medidas por las consecuencias tan gravosas que puede llevar a cabo esa inactividad no se pueden amparar en bueno ya si eso el secretario a lo mejor emitir informe de aquí al año 2022 se tiene que actuar de manera rápida y contundente sin embargo desde luego no no se está haciendo es lo que se exige por parte de ciudadanos ni en mayor ni en menor medida sino que se aplique la ley como todos los ayuntamientos de españa perfecto fuerte es que esto tiene de esa cáscara tiene mucho subtexto vamos con tu aguacate de oro a quien a quien le das una alabanza esta semana en canal día bueno mi aguacate para las pequeñas y medianas empresas yo creo yo creo que este bueno tengo una buena una mala y una buena noticia no la mala noticia es que este mes de octubre hablando con muchos sectores empresariales ha sido después del periodo de confinamiento absoluto el más terrible económicamente ha dejado de haber turismo interno y en fin eso se ha notado muchísimo en las pequeñas y medianas empresas yo me dirijo a todas en general especialmente a las de santa cruz de tenerife la buena noticia es que la previsión es que de aquí al final de año empiece a remontar pero si es cierto que este mes de octubre en fin se tiene que tener mucho valor y mucho empuje por parte de todas las empresas que están resistiendo a este desafortunada crisis que nadie que nadie se esperaba y que y que con poquita ayuda en refiriéndome en concreto a santa cruz con poquita ayuda por parte de las instituciones porque lo que es el ayuntamiento de santa cruz no ha sido capaz ni tan siquiera de gestionar esa puesta a disposición de tres millones de euros que se hizo por parte del partido socialista y de ciudadanos y que a día de hoy ni tan siquiera se ha percibido entonces con esa poquita ayuda están saliendo para adelante y mi buena noticia es que yo creo que ya de aquí a final de año con esta reactivación que hay del turismo que esperemos que se regule como debe de como debe de ser para que para que empecemos a todos juntos a salir adelante muy bien muchas gracias matilde para estar aquí con nosotros en esta primera ocasión y la semana que viene esperamos verte porque es usted una contertulia del 10 antolín a quien le ponemos una cáscara de plátano para que se mete un viaje bueno pues yo esta semana necesito una una piña de cáscara de plátano porque yo se lo voy a dar al gobierno al gobierno del estado estamos viendo fotos del estado y al y a su el gobierno de canarias presentado por habito torres y aquello tenerife por pedro martín por esa sumisión ese susurro constante que le está haciendo al visto el torre a pedro sánchez y a la llegada no se escucha estamos muy lejos susurrando es difícil estando un metro se ahí se está viendo hemos hablado hoy de de programas migratorios el desprecio absoluto a canarias y hasta por el gente hemos visto el turismo como tampoco se han tomado medidas de hace meses hemos visto los presupuestos como en transaida como no recogen derechos fundamentales derechos y legales de los canarios recogidos en el ref y en el estatuto como la han dejado de lado como siguen sin reconocer los mil millones de deuda de carretera con una sentencia del tribunal supremo y tantas y tantas cosas que lo que está demostrando es un desprecio absoluto y una falta de respeto a canarias su gente y apoyado con la sumisión de nuestros políticos que en vez de defender a su gente que son quienes los han votado y son quienes a quien se deben se votan a lo que su jefe les pida para no perder su sitio bueno pues ahí tienen cáscara de plátano resbalón un golpetazo que se llevan pablo iglesias pedro sánchez y ángel víctor torres de parte de antolín buenos jorge del pnc en el en el cabildo antolín y a quien le damos una alabanza esta semana de tu parte a quien le mandamos un aguacate de oro bueno la de aguacate hay 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 bastantes avocates coincididos con los candados pero yo este tema se lo voy a dar también porque es un tema que sigue de actualidad y por detrás se va a seguir de actualidad y es todas esas personas que de forma desinteresada se ONG cruz roja salvamento marítimo hemos visto voluntarios que están atendiendo a todas estas personas migrantes y en general a toda la sociedad pero me voy a centrar un poco los migrantes hemos visto como están trabajando 20 horas diarias poniendo en riesgo su vida sin medios sin recursos y se ha atendido las mínimas las mínimas necesidades todas esas personas de cruz roja como ponen en riesgo sin medidas sanitarias ponen en riesgo su su propia salud de sus familiares y siguen sin ser escuchados lo vimos en las semanas pasadas como ante la petición del del presidente alcalde de fuertedentura para que se reuniera con con estos colectivos el ministro escribía una falta total de absoluta de respeto se le anto y se fue yo creo que eso 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 no se puede permitir y esto estas personas están cubriendo ese 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 espacio que nuestros políticos nuestras administraciones están siendo incapaces de atender de atender y que están obligadas a realizar trabajo en ellos bueno muchísimas gracias a los tres ustedes son del 10 dan un 30 juntos muchas gracias muchas gracias a todos ustedes yo me voy como cada semana diciéndoles que pueden pasar por el centro hípico y de ocio xanadu para montar a caballo para mandarse algo rico lo que quieran con todas las medidas de seguridad y con un trato excelente de todos los compañeros que aquí trabajan y que de lunes a viernes si ustedes están en el sur de la isla o bueno donde estén porque también los pueden escuchar a través de la emisión online en nuestra página web despierta la mosca que pesada y despierta tenerife de 8 a 10 de la mañana en xr ten shanadu radio tenerife es el programa despertador que hace un menda para pues eso despertarlos a todos ustedes con una fórmula distinta mucho a música tum tum pas y noticias y análisis de opinión hasta la semana que viene sean felices gracias a los tres y 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